Oración de la Noche Lunes Enseñanzas de la Pascua Vive en paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 versículo 3 Ser parte de la solución es entender al otro y buscar el bien común. Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esa jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cristo, Señor de la noche Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé Tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en Tus brazos, y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz, cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmodia Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en Ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a Ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia Ti. Porque Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia, con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y Tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las Tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en Tu presencia, Señor. Bendecirán Tu nombre. Grande eres Tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, Tu camino, para que siga Tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de Tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a Tu nombre por siempre, por Tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a Ti. Pero Tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a Tu siervo, salva al hijo de Tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque Tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Lectura breve. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 10. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Responsorio breve. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón Lucas, capítulo 2, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de Tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos, fatigados, el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendición. Antífona final de la Santísima Virgen. Dios te salve, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.